Música Van a ser, ya lo sabes, Junior Mafia Zombie, chica zombie, chica zombie Como los zombies quiero a todos con las manos en el aire Zombie, inspirado en la canción de Chica Gamer Zombie, cada vez que me levanto pienso en mi media naranja Que estoy gustando tanto, salí al parque a pasear La vi sentada en ese banco, llevaba unos vaqueros Y una suadera roja con capucha que le quedaban de infarto Hay algo que ella tiene, es un encanto Brilla con luz propia, es un diamante Diferente a otros, tanto si acerca Si acerca yo le canto Sus ojos no son verdes, ni azules, ni marrones Tiene ojos color blanco No aguanto ni un minuto sin poder estar con ella Sus ojos son más claros que la luz de las estrellas No merece nada malo Hay que tratarla cual doncella Ella es mi inspiración y siempre ha sido la más bella Es la razón de que no viva un hecatombe Por si hay algo mejor que chica gamer Eso es una chica zombie Si eres una chica zombie Tú eres mi ley y yo no cambiaría nada Tú eres... Me gustas baby Si eres una chica zombie Tú eres mi ley y yo no cambiaría nada Zombie también gamer Me dice besame si quieres cántame Pero hagan lo que hagas Hazlo de una vez Me dice agarrame si quieres suéltame Pero hagan lo que hagas Hazlo de una vez Pues agarrados de la mano me imagino No me sueltes por favor Porque tú guías mi camino Todo se congela si te miro Y si el tiempo vale oro Pues quiero gastarlo Quiero gastar mi oro para poder estar contigo Me hipnotiza esa mirada peculiar Que tiene al verme Ella es una zombie Aunque en realidad no muerde Cúrame de esta infección Antes de que yo me enferme Solo quiero acariciar tu pelo Cada vez que duermes jugando a la play Me convencí de que me amabas Me mentiste mami Y como un tonto te esperaba A que vuelvas a mi ¿Por qué hagas todo aquí? Gracias por ver el video.